Música Hola que tal chicos, directo a un nuevo video prena El siguiente video rápido y urgente para que les sea en detalle Y si chicos, acorde a las muchísimas preguntas de muchos de ustedes respecto David, es cierto que va a estar llegando a parte del criminal león Dos criminales más de forma nueva Y miren, me muestran mucho esta imagen La cual incluso se hace una comparativa Donde vendrían siendo criminales enemigos Un criminal color naranja con unos colores amarillos rojizos Y el otro color blanco con colores más bajos como celeste y pues negro Prácticamente son los colores que contiene Ahora bien, muchos de ustedes me han estado preguntando Porque dicen, no, es que veo circulando estas imágenes En la cual otros creadores de contenido Divulgan de que estos criminales son reales Que existen en los archivos del juego Pero chicos, déjenme decirles que no No es así Esos criminales existen de forma editada Ok, de forma editada Pues no sé por quién, a verdad Simplemente se van compartiendo en redes sociales Y es como que llegan a ustedes Y es por eso que generan dudas Pero es muy distinto a que alguien haga una editación De una imagen así A que realmente existan en los archivos del juego De los moderadores de Free Fire Entonces sí chicos, más que nada Para que eviten confundirse con que esos criminales existan Yo la verdad que ya se van a reciclar el criminal Pues que lo reciclen más bro Que saquen criminales mucho más Más de miedo, no sé Para Halloween por ejemplo Sí, sí ha podido la idea Pero que esos criminales sean oficiales Por el momento no Y no lo son nunca Porque no existen en los archivos de Free Fire Pero bueno En cuanto al criminal neón Ya les he dado todo el contexto Va a estar llegando en torre de tokens Ya de forma oficial Súper confirmada Pues nada más chicos Simplemente indicarles este detalle Pero pues nada más cracks Eso sería todo por este video Epic like Y nos vemos más tarde con video Imperativo Bye